No entiendo cómo puedes defenderlo, Grace. No lo estoy defendiendo, Luciana, pero de repente te precipitaste. Ay, amiga, si tú hubieras estado ahí, también te hubiera dado cólera. Tanto Pucutín, Pucutín, todas esas tipitas queriendo conversar con Nicolás. Ay, qué cólera. Ay, sí, qué cólera. No entiendo cómo se la puede pasar todo el día chateando con esas tipas. Pero de repente son como él dice, amigas nada más. ¿Tú tendrías amigas que se llaman Erika Calata, por ejemplo, o Yanina la Insaciable? Ay, qué horror. Luciana, es que eso no puede ser de Nicolás. De repente son contactos de un amigo que se los pasó. ¿No tiene un amigo que se llama... ¿Raspuc? ¿Raspuc? Ajá. ¡Ah, Rasec! Ay, sí, ese tipo es un tramposazo. Ya, pues seguro son de él. ¿Tú crees? Es que no encuentro otra explicación, Luciana. Nicolás es un chico tan bueno, tan lindo, que no me imagino viéndolo chatear con chicas horrorosas y además mañosas y arrastradas. No, no. No, no. Para nada, Nicolás no es de esos. ¿Para qué si me tiene a mí? Claro. Te tiene a ti. ¿Tú crees que deba perdonarlo? Ah, pero primero que borre todos esos contactos del mes, señor. Ah, sí, mínimo. Ay, Grace, tú eres tan buena. ¿Qué sería de nosotros sin ti? Sí, ¿qué sería? ¿Mejor todo el pelo? Sí, ¿te gusta? Ay, yo creo que se me ve mayor. No, no, qué bien. Sí, él queda muy bien. No, no, cruyó. Luciana tiene razón. Debió borrar todos esos contactos del messenger. Se me cayó, Nicolás. Se me cayó. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, Nicolás. Hola. ¿Y? ¿Y qué? ¿Ya volví con Luciana? Ah, Luciana. Sí. No, todavía no. ¿No? Entonces, ¿qué haces acá? Regresa y convéncela, por favor. Dile que la amo, que no puedo vivir sin ella, que ella es lo máximo para mí, es mi aire, mi luz. Dile lo que sea, pero por favor, díselo. Ay, qué lindo. Cómo la quiere. Sí. Además, si no me amisto con ella, mi papá me mata. ¿Qué? Es que el papá de Luciana y mi papá tenían un proyecto juntos y, como nos peleamos, tengo miedo de que todo se vaya al diablo y ahí me... Qué mal me cae ese señor, de verdad. ¿Mi abá? Sí, claro, cómo no te va a quedar mal. Si los botó de su casa, quería que duerman en la calle y... No, 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 el papá de Luciana es un egoísta antipático. Lo único que piensa es en su interés. Mi mamá tenía razón. Bueno, bueno, no importa. El tema es que... ¿Querés, por favor? Tienes que llevarme a volver con Luciana, por favor, ¿sí? Sí. Hola. Luciana me contó qué tipo de contactos soníes en el Messenger. Ah, este... Bueno, en realidad... No eran tuyos, ¿no? Seguro de tu amigo Ratru. Rasek. Sí, Rasek. Sí, son de él. Es que él es un jugadorazo. Le encantan las tramposas. Qué feo, ¿no? Ya sabía que no eras de eso. No, ¿cómo crees? No. Qué bueno. Míralo. Ni bien termina contigo, se consuelan los brazos de esa provincianita. Ay, papá, ella es Grace. ¿Quién? Grace. Se la presenté el otro día, ¿qué no te acuerdas? Ay, está... Estaba toda llena de harina. ¿Qué tanto tiene que hablar con tu amiga? Bueno, es que como no nos hablamos, ella no sirve de mensajera. Pero esa chica no tiene vida, no tiene enamorado, ¿acaso? Sí. Sí, sí tiene. Ahí está. Ah. Ahora entiendo.